Hola a todos, bienvenidos. Comenzamos un nuevo capítulo, esto es Quien Paga la Fiesta. Día lunes post-Semana Santa, ¿no? Fin de semana de Pascua. Carlos Tondo, ¿cómo estás? Buenas noches, los saludos. Tengo malas noticias. ¿Tienes malas noticias? Ustedes saben que no hay ningún fin de semana largo hasta el 18. Me está ahí. ¿No? Uy, después por favor, podemos buscar fines de semana que se vengan a la gente en Chile. Siempre le interesa eso. Sultán de México, junto a nosotros también. ¿Cómo estás, Sultán? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Aquí renovándonos después de la Semana Santa. Esta también es un ciclo de resucitar, de reinicio, de conceptos, de nuevas vidas. Así que si estamos pasando por algún mal momento, es un buen momento para iniciar. Y qué mejor que un día lunes, que cae día uno. Día lunes 1 de abril. Así que nos vamos con todo, con todas las energías de la renovación. Rodrigo Fuenzelía, destacado ufólogo. ¿Cómo está, amigo? Bastante bien, bastante contento de estar acá nuevamente. Los tres los que vamos esperando, parece que fue obtusivo. Hubo un secuestro de último minuto. Un secuestro. Y tengo jugador nuevo, Lucas Veira. Se habla sobre sexualidad masculina. Sus jóvenes, 33 años. ¿Cómo están, Lucas? Muy bien, gracias, muchas gracias, Gonzalo. Premium Sex Shop. Así es. Me gustó eso. Carlos Tondo ya le estaba pidiendo el teléfono. Sí, por supuesto. Oye, yo no sé. Si, hoy día vamos a hablar de contacto humano y muchas cosas más. Pero fíjense que me pasó el fin de semana. Y me quedé pensando en lo que hablamos el día jueves pasado. Sobre el cacao. Fíjense que... Y todos se burlaron de mí. Fíjense que efectivamente el cacao está... Yo leía el día sábado o domingo. Que consta de marfil, si no me equivoco. Sí, consta de marfil. Va a subir de nuevo el precio del cacao. Estuve comiendo huevitos el fin de semana. Y te juro, por Dios, que no eran como los mismos huevitos de antes. Como que no tenía tanto sabor. Le faltaba cacao, me da la impresión. Fueron noticias todas las semanas. Que estaban caros, que no traían cacao, que no sé qué, que no sé cuánto. Las promos ya... Típicas promos de 3x1 ya no existen. No, se va a acabar el chocolate. Mi señora estábamos el día sábado en la noche. Sacó los huevitos mientras los niños estaban durmiendo para dejarlos escondidos. Y me dice... Oye, pero me salió una fortuna los huevos. Y le decía, pero si subieron todos los huevos. Sí, po. Y ahora van a subir más. No, si el chocolate en general se está acabando. Un Sanenú vale como 10 lucas. Entonces ya es absurdo. Y se va a acabar. Se va a acabar el chocolate. Hasta que inventen una cosa que reemplace al cacao. Pero no se puede reemplazar. Te juro que los huevos que probabas no hacían malísimo el sabor. Y lo que te decía, el tequila también se está acabando. A la gente que le gusta el tequila va a tener un problema grave. El calentamiento global. ¿Están pasando la cuenta? De verdad. En los años, uy, como estaban los huevos en los años. Carlos Otondo, hace mucho tiempo usted me viene diciendo de la famosa Isla Sentinela. Que es una isla que no tiene contacto con las personas. Que es un tema que nos va a encantar. Es un tema que tienes que traerlo. ¿Qué es la Isla Sentinela? A ver. Yo vengo proponiendo este tema hace mucho tiempo. Porque fascina a la Isla Sentinela del Norte. Que está en el mar de India. Y es una isla que lleva 60.000 años recluida del mundo. ¿Pero por qué te gusta tanto la Isla Sentinela? No puedo entender todavía. Hay muchos reportajes y muchos documentales de este lugar. Porque es bastante particular. Mira, para que nos hagamos la idea de qué es lo que son 60.000 años. Primero quería decir 4.000 años los mamuts. 4.500 las pirámides. 5.000 Mesopotamia. 12.000 años las glaciaciones. 60.000 años ya en estos tipos encerrados en esta cuestión de 75 hectáreas cuadradas. Entonces, lo que estamos viendo ahí son los sentinelenses. Así les pusimos nosotros porque no sabemos cómo se llaman ellos mismos. Ellos no los han ido a censar, ¿no? No, es como Temu Cui Cui esto. Pero mira. Temu Cui Cui. Básicamente. Sentineles Temu Cui Cui. Viene o tonto. Metió una después de 45 días. No, pero básicamente lo que la gente no cacha es que nosotros nos vemos como una sociedad que anda en avión, que tiene internet. Que está conectada. Hay muchas comunidades en el mundo que están completamente desconectadas de la tecnología, de la socialidad del mundo. Temu Cui Cui. Temu Cui. Pero, por ejemplo, casi todas están acá en Sudamérica, escondidas en los Amazonas. ¿Ustedes sabían eso? ¿Se puede ir para allá? Hay una que está cerca de Papúa Nueva Guinea, parece que los últimos hombres, no me acuerdo. No, esos son los Yarawa, pero tenemos acá los Yanomami, que están en Brasil, que están escondidos. Los Kayapus. Los Machi Kepiro, los Taegueri. Y son todos grupos de gente que se niega contacto con el mundo, pero nunca tanto porque no están en una isla, como los sentineleses. O sea, tú sabes que esta gente es tan agresiva que está prohibido por ley acercarse a la isla. A ver, esta isla, la isla Sentineles, ¿en qué parte? Ustedes me pueden poner un mapa, muchachos. Sí, está la India. Imágenes para tener claridad dónde está esta isla Sentineles. Cerca de la isla Adanman. Yo me dejaste igual. Que son todas de India. Una vez un hombre quiso evangelizar a una tribu aislada en una isla remota, fue asesinado con un arco. Pero eso no es nada. A ver. Mira, la isla Sentineles tiene una historia de matar gente que se acerca. En los años 1800 llegaron los ingleses y dijeron, oye, hay esclavos, podríamos llevarlos para adentro. Llegaron a buscar a la gente, el barco llegó, y la isla Sentineles tiene la suerte, para ellos mismos, de que tiene como una, ¿cómo se dice? Coral Barrier, como una barrera de coral. ¿Cómo dijo usted? Coral Barrier. Coral Barrier. Barrera de coral. Y no permite que los barcos se acerquen. Una resíjense de coral. Coral Barrier. Una resíjense de coral. Entonces no permite que se acerquen los barcos, y esto le da una ventaja a los Sentineles, entonces cuando los barcos empiezan a llegar, los agarran a lanzarse y los matan a todos. O sea, el barco llega, no puede, digamos, acercarse mucho, y tienen que, me imagino, tomar embarcaciones más pequeñas, se meten a embarcaciones más pequeñas y le meten arco. Pero arco y lanza y todo. Esta gente vive como en el pre-neolítico. Ellos son un ejemplo vivo de lo que era la sociedad. ¿Por qué está la isla Sentineles? Claro. Es de la India, pero está pegado acá a las islas Adama. Entre Tailandia y la India. Y la gracia es que ellos, por ejemplo, ellos no saben hacer fuego. No saben. Lo saben manejar. Cuando les diga por un rayo, por ejemplo. No, ya, espérate, espérate. Ahí hacen un asado. Tú me dices que la gente de la isla Sentineles no sabe hacer fuego. No. ¿Y cómo? Es que no necesitan hacer mucho calor ahí para hacer como fogata, pero lo saben controlar. Si les cae un rayo en la isla y se prende un árbol, pueden mantener el fuego. Es como parte de ello. Pero hacerlo así como con la vidrita, eso ya es neolítico. Y no cocino. Entonces, ¿qué es como ceviche, así tiradito? Eso es lo más entretenido. No tenemos idea. Porque la isla Sentineles, si vemos ese mapa de recién, o más de cerca, está cubierta con puro árbol. Entonces, vemos fotos satelitales y no tenemos idea de lo que hay abajo. ¿Es parte de qué país? ¿Es parte de qué país eso en Myanmar? India. Es parte de India. Es parte de India. En 1947, después de la guerra mundial, empezó la repartija del mundo y se la entregaron a India. India dijo, ¿qué hacemos? Pues si es un cacho la isla Sentineles. Pero no es un cacho, porque tampoco los sentineleses le están pidiendo cosas a la India. No le piden hospital, no le piden plata, no le piden... Nada. ¿Majeran petróleo? Ah, no. Ahí llegan los gringos y les dan libertad. Pero, mira, el año 1960, los indios se pusieron las pilas con la isla Sentineles y mandaron a un tipo que se llamaba Triloki Nat Pandit, que era un sociólogo, se hizo cargo y partió para allá en un barco. Duró en la isla 20 minutos. No, ya. ¿Sí? No, a ver. ¿1960? ¿Fue una persona para allá? Sí. ¿Solo? No, fue con seguridad privada de los años 60. Y se piteron a la mitad y los otros alcanzaron a arrancar. Pero no alcanzaron a llegar. Dicen que alcanzaron a ver unas pequeñas chozas desde la costa. Hizo todo lo que se llamó de la isla Sentineles. Después, en 1974, hubo un pequeño contacto porque un equipo de National Geographic antiguo partió a grabar un documental. 1974, National Geographic va a la isla Sentineles. Estaban a 100 metros en un barquito y el director se fue con tres lanzazos en las piernas y uno en un brazo. Hubo que arrancar al tiro. Después, en el año 81, fue la primera gran tragedia. Hay un barco de las Filipinas que se llamaba MB Primrose. 30 personas arriba. 30 personas arriba del barco. Este barco se le echa a perder el motor. 1981. Este barco perdió el control. Se le apaga el motor. Se empieza a dejar llevar por las cuestiones. Se van a hundir. Empiezan a pedir Mayday, Mayday. No llega nadie. Encallan. Pum. ¿Dónde encallan? Encallan a la isla Sentineles. Todavía se puede ver el mapa que está el barco ahí. Porque, ¿qué pasó? Estos tipos se bajaron. Dijeron, nos salvamos. Tierra firme. Aquí nos salvamos. Tierra firme. Vida humana. Llegaron. Empezaron a ver. Empezaron a esperar. De repente, ¡pum! Lo matan a todos. Así funciona la isla Sentineles. Pero no se... No paran y preguntan. Oiga usted, ¿cómo está? Bien carné. Bien carné, algo así. Nada, nada, nada. Que llegan y te matan. Lo que pasa es que ellos tienen mucho odio contra la civilización. Porque unos ingleses sí lograron entrar en 1800 y se robaron a 10 niños y a 10 viejitos. Y ahí quedó el primer trauma. Entonces, el único contacto que hubo exitoso fue el año 91. Tenemos esa registro. Eso es Sentineles. Eso fue grabado el año 91 por otro equipo de la India que partió para allá. Pero estos están vivos. Volvieron para... Pero mira, ya está sonriente. No, pero es que ahora te voy a contar la historia del que pasó acá. A ver, cuente. Los cocos andan dando vuelta por todo el mar. ¿Los quiénes? Los cocos. Los cocos. Esos que están recogiendo. Entonces, a esta gente le gustaban los cocos, pero no podían crecer palmeras. Entonces, cuando vieron los cocos, para allá era muy preciado. ¿Y qué hizo la India? Llegó con sacos de cocos y se los dejaban en el mar. Entonces, los sentineles vieron como un anzuelo, como una carnada y salieron a la playa. Y estos tipos les llevaban miles de cocos. Que ahí los están tomando y se los están tirando para adentro. Se bajaron del barco, sabiendo que su vida estaba completamente en peligro. Pero se quedaron ahí en la playa y el agua les llegaba hasta acá. No pusieron una pata en la arena. No se bajaron por ningún motivo. ¿Esos sacos son con puro coco? Puro coco. Ah, mira cómo les tiran poco. Y mira, tienen arma en la mano. Sí, tienen... Mira, ahí como... ¡Tum! Mira. ¡Ay, ay, ay! Mira. Entonces, es el único contacto humano que ha habido entre los sentineles. Y que quedó como registro. Como registro de que se pudieron ir. ¿Ya? Y después el camarógrafo siguió vivo o... No, pues si recuperamos las imágenes es porque siguió vivo. Pero igual imagínate el miedo de saber que esta gente mata a dos. Pero es la única vez que India pudo hacer patria en este lugar. Pero nadie se ha vuelto a acercar a la sentinela en un... Sí, varias veces. Aquí te voy a contar. Con un zoom, una cámara. No, aquí te voy a contar. Y además de tirarle coco, tirarle no sé... Y no queda tan lejos, pues si está radiamente cerca de Tailandia. Mira, el 2004 fue el tsunami, ¿se acuerdan? El de Tailandia. Ese tsunami gigante. En Tailandia. En Tailandia. Y pasó por acá. Entonces, ¿qué pasó? Que los indios dijeron, ¿qué pasó con los sentineles? Si igual son indios. Partieron para allá en un helicóptero. El helicóptero casi ni sale. ¿Cómo casi ni sale? A puro de... Como que les tiran no solo las flechas, sino que les tiran como esta... ¿Cómo esta...? Piedra. Bayoneta. Bayoneta. ¿Qué hace eso? ¿Cachai? ¿Cómo? Catapultas. Catapultas. De todo. Es pura cosa arcaica. Entonces, por lo menos tan vivo. No sabemos cuántos hay. Se estima que hay entre 50 y 400 personas. ¿Están poquitos? Poquito. Y se estima que... O sea, no sabemos cómo se hacen llamar ellos mismos. ¿Qué idiomas hablan? No se sabe nada. Nada. Y están ahí a la vista de paciencia de las islas Adaman, que son un destino muy popular de turismo. Están ahí a 50 kilómetros. Sí. Mejor buce del mundo. El 2006... ¿2006? Un parco pesquero con dos tipos indios. Tuvo la mala idea de llevar copete. No. Que dijeron, vamos a ir a la sentinela, vamos a un escargo. No, no, no. Se van a ir a la alta mar a pescar. Iban con harto trago de aburrir la noche. Dos pescadores. Dos pescadores. Listo. Vamos a pescar. Apagaron tele. Apagaron tele, vamos a sentinela. ¿Qué tanto sentinela? Vamos para allá. ¿Qué tanto? Amanecieron encallados en sentinela. Con todos los negros ahí mirándolos con lanza. Listo. Festim para ese día. ¿Qué más había que hacer? Se los comen. Yo creo que se los comen porque desaparecen los cuerpos. Y... Ahí India decidió... Bueno, estamos como las tomas acá. No, no, no. Y ahí India decidió... Un azahito de algo duque. Pero ahí India decidió hacer una zona de exclusión de tres millas al borde de la isla. Y ahora es ilegal ir para allí. Te pueden llevar preso y todo. Es como andar con cinturón de seguridad. Es por protección tuya. Oye, Piti, pero Rodrigo... Me gustaría... ¿Por qué pasa que estas civilizaciones no quieren tener contacto con nada ni nadie? Porque no solamente es sentinela. Hay distintas civilizaciones en Latinoamérica, ¿cierto? En América del Caribe. Claro, son como 70. ¿Por qué? Sí. Da la idea cuando tú hablabas de la cosmovisión de los grupos de la Amazona. Hay una relación tremendamente directa con todo el entorno. Como que ellos son parte de algo que está completamente vivo. El mundo nativo generalmente ve espíritu en todo. Ve vida en todo. Y llegan las repercusiones del avance del occidental. Las repercusiones a veces de cuando vas avasallando los bosques. Terminan contaminando las aguas. Y ellos quedan con esa sensación de que efectivamente nosotros somos los que estamos transgrediendo un orden. Y esto fíjate que lo tienen distintos grupos que no tienen ningún contacto de ningún tipo. Y tienen el mismo tipo de práctica, el mismo tipo de cosmovisión en torno a, ya no solamente al hombre blanco. Sino hay prácticas que son universales que no se sabe cómo llegaron. Ponte tú la práctica, la tradición del tabaco. El tabaco para los nativos americanos es una planta sagrada, que es una especie de protector. En África cuando se descubrieron etnias que trabajan con el tabaco le dan el mismo, diría yo, atributo. Un espíritu antiguo masculino. El mundo nativo americano también es un espíritu antiguo masculino. Es como que tuvieran una relación con la naturaleza de conversación completamente activa donde tú tienes que ser parte de un orden. No tienes que dominar ese orden. Y en ese sentido es que somos, bueno, estamos viendo lo que está pasando con el mundo en este minuto. Está muy lejos de uno poder decir que, claro, estamos en presencia de algo que ha implicado una visión estrictamente como, te lo resumo. Bueno, el mundo nativo, muchos de ellos, el poder lo ven como una, es decir, el mundo occidental el poder lo ven como una forma de dominación. El mundo nativo como una forma de responsabilidad. Ahí está como la diferencia. Bueno, lo que sí es súper interesante para los antropólogos y para los que estudian todo este tipo de temas, es que aquí estamos viendo un grupo de gente de hace 60.000 años, completamente ario, completamente limpio, que es ver una foto de cómo funcionaba el mundo cuando empezó la humanidad. Claro, pero cuando tú ves al sentinel que se le acerca a un barco y le tiran coco, me imagino yo que es como un perro o un gato que tú lo vas a ir comiendo, el otro se va a acercar, le da el más, te hace cariño, no te va a comer. O sea, va a entender que hay alguien que le está tirando la onda. ¿Y por qué alguno de esos no va a decir, oye, a ver qué más tenés, no sé, y ven un espejo, se miran en el espejo. Y quizás la desconfianza ni siquiera existe en esos grupos. Pero acá, veía amenazado tu terreno, los mataría a todos. Y es como una política que, son miles de miles de años de vivir en un espacio de 70 hectáreas. Imagínate uno de estos tipos lo ponían en Times Square. No, lo mata a todos. No, se lo echa a todos. Es como estar en otro planeta. Sí, no, 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 se vuelve loco. Mira, el 2018 antes de cerrarlo. Pero el ejército de la India podría llegar, bajar con sodas de helicóptero. El ejército de la India podría llegar. No encontraron a nadie, se escondieron los sentinelas. ¿Cómo? Sí, y después los sacaron correteando y los dejaron tranquilos. Se me había olvidado contar ese punto. Wow. Tú dices que llegó el ejército indio. Tiene su estrategia también. No, sí, este es muy cool. Es igual. Pero, ¿cachai que los corretearon, los corretearon, los corretearon? Y después, de verdad que en un momento India se vio enfrentada casi con la ONU. ¿Qué hacemos con la isla de Santinela? Porque vamos a ir a dominarlo, vamos a ir a quitarles todo. ¿Para qué? Si es un lugar que no tiene nada. No encontré ningún recurso natural. No nos sirve. Entonces, como que se convirtió en un cacho para India. Y ahora es un recurso, es un lugar, es una zona protegida. Zona protegida, claro. El último gran caso... Tetricorio. Pero el helicóptero, esas imágenes tampoco hay, el helicóptero tampoco. Del 2016. Tenemos imágenes de drones, pero son re foben porque son puros árboles. Y no se ve nadie. No, porque está tapada, es como un techo de árboles. Pero el 2018... Tú me dices que solo las imágenes que hay son las del 2004. Del 2000... No, del 91. Cuando le tiran los cocos. Es el único registro de... Así de cerca, así. Las demás son todas puros puntitos. A ver. 2018. Este caso conmovió a Estados Unidos, no sé por qué. El crimen se pasó de idiota. A ver, a ver, ¿cómo? A ver, Carlos Otondo. 2018, un youtuber cristiano, que le hacía puros videos de su religión cristiana, decidió que era hora de ir a entregarle su religión. Evangelizar. Evangelizar a la Isla Sentinela. Esto sí que está documentado y por eso salió muy a tema. El gringo partió, se arrendó en un barquito, se puso a una distancia prudente como un kilómetro. No, que se arrendó como un yate y tenía un barquito, entonces todos los días de la mañana hacía como un diario. Estuvo como cuatro días. Mamá, papá, en una de esas me tengo que despedir, pero esta gente merece conocer a Dios. Después, Iba se acercaba, le empezaron a llegar las puestas al tiro, alcanzaba a arrancar. La última carta que escribió fue, mamá, hoy día voy a poner un pie en la Isla Sentinela. Lo mataron, al tiro. A ver, a ver, a ver, repíteme, por favor. Se llama John Allen Chau. Un youtuber. Un youtuber. Que quería hacer videos de YouTube, quería forrarse con visión. ¿Quién ha logrado poner una patada? Sí, pero ¿tenemos imágenes de esa persona? ¿Hay algo para mirarlo? Es una foto, podemos encontrar. Ah, pero ya, el youtuber del 2018 dijo... Dijo eso, como él hacía cartas a sus papás todos los días, como siendo él una víctima del cristianismo por intentar ir a la Isla Sentinela, lo que yo encuentro que una pelota UD, ¿eh? Es obvio que te van a matar. ¿Pero su cuerpo apareció o solamente...? No aparece el cuerpo, nada. Ah, no, pero igual se lo podría llevar a la marea. Pero había la lancha, la lancha donde él estaba durmiendo ya tenía lanzazos, po. No sé qué... No sé qué... No sé... Claro. Yo río zonas porque piedra está ahí. Y yo digo... Fue parte de la cena. No, yo me acuerdo que salía hasta en el New York Times, americano intenta colonizar a estos pobres indígenas y lo matan, así como una víctima. Es un imbécil. ¿Cómo parte para allá? Pero es que es como... No sé, yo creo que hubo una falta de criterio tan grande que... Bueno, se llevó... Se la jugó. Se quería forrar, se la jugó. Se la jugó y no le funcionó. Y desde el 2018 nadie más se ha acercado. No, nada, porque después ya tuvimos el COVID y ellos no se dieron ni cuenta, yo creo. Pero... Mira, ahí tenemos la fotografía. Dice John Allen Chau, quien era el estadounidense que murió a flechazos tras contactar con una tribu isla de la India. Ah, pero se dice que murió a flechazos, pero no ha aparecido cuerpo nada. A ver. Se dice que murió a flechazos, pero no ha aparecido nada. Estaba lleno todo y con flechas. Así funcionan los de la isla Sentinel del Norte. ¿Y no será que esté conviviendo con ellos hasta el día de hoy? Quizás lo tienen ahí. ¿Se dice con Rockefeller? Con Rockefeller, hijo. Quizás quedó con ellos, quedó con los Sentinel. Yo lo veo difícil. Yo creo que quedó, pero... Y los evangelizó a todos. Sí o no. En los estómagos de los Sentinel. Bueno, pero esa es la historia de esta isla, por eso la quería vender, porque yo encuentro que... Están pasando cosas en el mundo tan... Yo encuentro como interesante, no sé qué opinan ustedes, pero una isla donde los matan a todos. Hoy en día, en el 2024, donde nadie se imaginaría que hay lugares prehistóricos y preneolíticos. Sin conquistar. Sin conquistar. Porque es un lugar sin conquistar. Oye, Rodrigo Fuerza Salida, usted viene llegando a la Patagonia. Sí. ¿Y qué andaba haciendo en la Patagonia? Estábamos investigando con un grupo justamente de amigos, colaboradores de la Fundación también Reñigüez. Y nuestro filántropo Charlie Clark, área específica de Torres del Paine y cerca de Natales, donde teníamos una gran cantidad de reportes y estábamos estableciendo algunos parámetros de época. A ver, cuando usted me dice reportes, parámetros, porque hay más actividad. Mayor actividad. Te llaman por teléfono, te mandan un mensaje, te mandan una foto. Claro. Y ustedes se dieron cuenta, desde acá no están escribiendo mucho. Entonces es súper importante establecer una relación con los lugareños, encuestarlos, que te cuenten sus experiencias, que te cuenten las cosas que están viendo. Y a su vez aprovechamos de hacer algunas vigilias en algunos puntos donde la actividad ucológica es alta. Ya por lo menos llegamos cargados de una gran cantidad de data. Tanto así que generalmente en todo Chile el pic alto de apariciones jóvenes en invierno. Y esta zona no es la excepción. ¿Y por qué en invierno? No sabemos. Pero ustedes que llevan años en esto, ¿por qué creen ustedes que en invierno vienen más? Sobre todo si está nublado, tampoco quizás se puede registrar bien. No, es que muchos de estos fenómenos se ven de las montañas hacia abajo. Ah. Claro, fenómenos que llamamos la luz mala. O fenómenos de luces persecutorias, que se colocan enfrente a carreteras. Hay un sector llamado Kilómetro 50 allá, entre Puntarero y Natale, donde hay persecuciones de Omnipool. Es decir, que te salen prácticamente a la carretera a interceptar. A mí me tocó ver uno de esos homies en 2018. Veníamos por el kilómetro 50, no sabíamos qué era el kilómetro 50. Entre Puerto Natale y Puntarera. Claro, al aeropuerto Carlos Baños del Campo. Íbamos de lo mejor a tomar el avión de madrugada cuando veo una luz en sentido contrario. Que yo pensé que se era todo un camión. Un camión, alguien que... Pero hace una curva la carretera y la luz seguía ahí. Y en un instante el amigo arqueólogo que iba de chofer me dice, mira, mira, mira. Y esta cosa, luz alta. Se coloca a unos 60 metros y era como un tren luminoso. Era un tren que estuvo ahí frente. Y después tengo un salto y se va hacia el Estrecho Magallanes. Quedamos peinados para atrás. Lo más divertido fue que ya tenemos, por lo menos, recopilamos dos testimonios que vieron exactamente lo mismo en la misma zona. Uno de los choferes que nos llevaba en una gana a uno de los puntos con su señora. Tuvieron la posibilidad de ver el mismo objeto, pero él les pasó por encima. Y otro, una familia completa. Son cinco personas que también vieron el objeto, pero lo más interesante es que se les abalanzó. Y cuando se les abalanza, ellos ven que están dentro de otro ambiente. Todo se colocó un color azul. Después el objeto se retira y cae el vehículo a tierra. Estaba como un metro en el aire. Entonces, ahí están pasando cosas. Y también tuve la posibilidad de, uno de esos días, poder captar algo. Oye, te estaba escuchando, Rodrigo, que tú vas, estás con los lugareños, le haces encuestas, los entrevistas. Ya, pero ¿qué? Llega Rodrigo Fuenzalía, aló, señora, me dijeron que acá, pero buscan, usted tiene que explicarle quién es, soy ufólogo, me dijeron que usted vio algo. ¿Cómo se hace eso? Claro, es que tenemos una producción previa. Nosotros a veces tenemos amigos que son corresponsales locales que ya tienen previamente contactadas muchas veces a la gente. Y en otras simplemente están ahí. Ya, pero quiero entender eso. La señora vio algo. Claro. Vio una luz, vio una luz mala, vio un plato que se acercó, un flaco caminando detrás de la ventana. Ya. Vio esa cuestión la señora. La señora le escribe a un amigo, a un reportero. A un corresponsal local. Porque la gente que vive en el kilómetro 50, me imagino que ya saben que hay actividad. Entonces, señora, si usted ve algo, comuníquese a este teléfono, comuníquese con esta persona. Así es. Tenemos corresponsales locales. En Punta Arena está justamente Carlos Muñoz. Un saludo a Carlitos Muñoz, esperemos que... Código Azul. Ya. Código Azul. Claro, un tiempo le tuvimos que cambiar de nombre en la época que se llama la Elones, la Radio Minería, de trasnoche. Tiene una asolada de ovnis en el año 97-98. Y tuvimos que cambiarle de nombre porque tuvimos una infiltración de gente de la Armada, un montón de cosas bien extrañas ahí. En el perímetro de kilómetro 50. La oleada se vio en toda la región de Magallanes, en aquella oportunidad. Ahora, en este caso, ¿sabes lo más divertido todo? Que tú de repente te estacionas, hay un restaurante ahí en el kilómetro 50, un lugar para... Uno que es también como hostal, o sea que es como... Claro. Es que yo estaba en ese restaurante. Ah, perfecto, que estaba en medio de toda la nada. Sí, en medio de la nada. Y fuiste tú con Charlie... Con Charlie Clark. Charlie Clark. Y Charlie Clark es el filántropo que está en esta búsqueda de ovnis. Claro. Y que trabaja contigo. Exactamente. ¿Y qué vieron en este último viaje que viene llegando? Bueno, un día que estábamos, éramos siete personas que habíamos arrendado una cabaña en medio de una bahía, que no había absolutamente nada. Charlie se quedó haciendo vigile, estábamos todos durmiendo y a las cuatro de la mañana me desperta y me dice, Rodrigo, hay algo... Acabo de ver algo afuera, a la luz mala, me dice. Yo desperté, estaba a medio centro y tengo bien los vilos y él me cuenta y me dice, mira, tenemos un cerro que no está más de 150 metros de distancia. Y de repente en el cielo me dice que una luz pulsante empieza a bajar, empieza a zigzaiar, dando pulso, pulso, pulso y se retira. Y yo estoy con la cámara infrarroja y yo, pum, la enciendo, no había nada, absolutamente nada, pero la enciendo, pum, y veo que hay un objeto frente a nosotros. Ya tenía unos 10 metros de diámetro, una masa de luz, pero tú mirabas, nada, mirabas por la cámara, la cámara lo captaba. Estaba en un espectro visible, las tengo acá, estaba en un espectro no visible al ojo humano. Pero la foto se la entregó a la producción para poder mirarla o no? No se las mostré aquí. Ah, no se pueden... No, se las puedo mostrar, no me comprometo a... Ah, ¿y las tiene el teléfono? ¿Me las comparte, por favor? Sí, sí. A ver. Hoy apagué el teléfono. ¿Cómo? ¿Qué le pasó? No, apagué el teléfono. Ah. Para que no me llamen. Bueno, la cosa... ¿Cuántos teléfonos tiene Rodrigo Fensalía? ¿Uno o tiene varios? Tiene uno con proyectos. Sí. Nosotros nos muestran acá. Con Datashow. ¿Sí? Pero digo que parecíamos caros chicos jugando. Es que tiene cámara infrarroja el otro teléfono. Bueno, la cosa es que lo interesante es que... Bueno, Charlie, le digo, ahí hay algo. Y él no veía nada. Entonces le dije, coloca el ojo acá. ¡Guau! Que miraba. Entonces, eso implica que hay como una conciencia... Porque para que la infrarroja lo pudiera captar, implica que eso está liberando calor. Mucho calor. Para que la luz infrarroja capte eso, necesita captar calor. Calor, claro. Eso era una masa de calor, pero que está en un espectro no visible a los humanos. Como que eso quisiera estar ahí haciendo algo piola, pasando inadvertido. Porque hay una relación entre paréntesis, entre apariciones de ovni y densidad poblacional. Generalmente en los lugares donde hay menos personas, hay mayores apariciones. Y curiosamente en el verano... ¿Y eso por qué razón? Yo creo que los tipos quieren hacer su pega tranquilo. Lo que están haciendo no quieren ser molestados, me da la idea. Porque cuando viene el verano en todos los lugares donde tenemos... Está muy lleno el reggaetón, los parlantes, la música, el quilombo. Peluquería en la playa. Peluquería en la playa, podología ahí en el mar. Ocurre entonces que baja la densidad poblacional y empezamos a tener reportes del lugareño, de puestero. Entonces, ahí te voy a... Pero nosotros para ellos somos como nosotros vemos aquí a los de la Isla Sentinello, ¿no? Así es muy bien que nos den miedo. Sí. ¿Pero a qué nos tienen miedo? Yo creo lo mismo. Yo creo que aparte de lo que estamos buscando, un fenómeno más bien local. Pero, Rodrigo, ¿cuándo se va a bajar uno de la nave? ¿Se va a poner a caminar? ¿Va a tocar una puerta? ¿Va a ver una señora? Llévenme a su líder. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a tener eso? Me preguntan como que yo fuera el alien. Pero es que, Rodrigo, yo estoy cabreado de ver luces, extrañas, que parece que sí. Todo indica que sí. Pero quiero ver a uno caminando, instalado en una casa. Una toma. El flaco se tomó la casa. Abriste la puerta, está instalado en el living. Han pasado cosas parecidas. ¿Y será por lo mismo que aparecen en el invierno? No, ya que nuestro clima también nos hace que en el invierno estamos en nuestros hogares, no se sale tanto la población, el frío, el clima. ¿Por lo mismo? Yo he tenido experiencias, pero en el ladrillado, en la séptima región. ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Fantástico. El año pasado fui al ladrillado como... ¿Qué es ladrillado? Es una meseta. Es un sector que está en Vilches, en la séptima región de Talca. ¿Hacia la cordillera? Hacia la cordillera. Y hay que hacer un trekking como de seis horas aproximadamente y se encuentra una maceta que se dice ahí que es como una pista de aterrizaje construida por extraterrestres. Exactamente. ¿Eso es efectivo, Rodrigo? ¿No usted chequeaba eso? El ladrillado es un lugar que está en la comuna de San Clemente que es emblemático, que lo dio a conocer Eric Von Dennecken, un investigador suizo que hizo bestseller en los 70. Hoy día es toda una lumbrera Von Dennecken. Aparece mucho en el History Channel alienígenas ancestrales. Von Dennecken hace un libro, hace varios libros, y entre uno de ellos menciona tanto al ladrillado como las pistas de Nazca para él, que eran puntos de descenso de naves de origen extraterrestre latinoamericano. Coloca esos dos lugares al mismo nivel. Y eso hizo muy famoso. Ahora, el lugar es una meseta maravillosa. ¿Tú fuiste? Sí, he estado siete veces. ¿Siete veces? Sí. ¿Y qué crees tú? Fíjate que tú te colocas a Real Ladrillado, tienes una visión de todo absolutamente, de todo el cañón, de todo el sector. Es como un verdadero mirador cósmico. O sea, alguien aprovechó eso. Ahora, determinar si artificial o no, no es mi expertise, porque eso habría que llegar a arqueólogos, geólogos, etc. Me da la idea que de repente fuera una formación natural caprichosa, el ladrillado. Ahí está. Pero hay otras ensambles de piedras que parece que fueran... Eso está bien arriba, ¿no? Eso está bien arriba, porque llevo hartas veces a Vilche y nunca... No, arriba hay que caminar seis horas aproximadamente. Ah, ya, ya, ya. Así que podemos ahí estar. ¿En ladrillado son estas como piedras, esta superficie con estas piedras? Sí, es que hay unas zonas que están como muy precisas, hechas a la perfección. Entonces eso es lo lindo que también tiene el lugar. Exactamente. Mira, eh... Ah, 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 ah. Yo me pregunto... No hay civilización que haya vivido. A ver, ahí está. A ver, pasame el teléfono. A ver. Pasame un montón. Pasame aquí. Tenga, claro. ¿Cómo ve el teléfono en cámara? Acá está. Tú veías así el lugar. A ver, Rodrigo. Veías así el lugar. Sí. Así lo veías. ¿Cierto? Está como saliendo el sol al fondo. Sí. Perfecto, ya. Eso es la ciudad de Puerto Natales. Puerto Natales. Y ahora, colocar la infrarroja ahí mismo, está ese objeto que está en los ojos. ¿Cómo verla en la pantalla? En el mismo momento. Es, y le ponen la infrarroja y aparece eso. Exacto. Eso era bastante grandecito. Son imágenes confidenciales. Aquí, ahí está el puntito. Mira, ahí, ahí, llegáis al sumo, ¿no? Ahí está. Ahí está con la infrarroja. Exacto. Este es el objeto que está en los ojos. Tome. Bastante grande. Y con la otra, veías el paisaje y tal cual. Pero tú, ¿por qué pusieron la infrarroja en ese momento? Por pura tinca nomás. ¿Cómo? No, ya. Pero como por pura tinca. Estaban viendo ahí el amanecer y dijeron, mete la infrarroja. Aunque Charlie había visto esa luz descender minutos antes. Y yo dije, saqué la infrarroja. Dije, vamos a ocultar. Por si hay algo que está escondido acá, ¿no? Porque ya hemos tenido otra experiencia. Una experiencia similar también. Entonces, enciendo la infrarroja y por suerte, capto eso así. Está justo al frente. Está justo sobre el cerro donde Charlie vio el otro objeto descendo. Este verano hablamos que el Pentágono iba a entregar información, se iban a abrir documentos, iban a mover la tecnología, se iban a saber todo. ¿Qué pasó? Porque hasta el momento ya no sabía nada. Pues claro, hubo un preinforme. Recordemos que el Pentágono tiene un comité llamado El Aro, que le dieron hasta el 2026 para hacer un informe final sobre el tema de la OVNI. Y hubo un preinforme que fue dado a conocer ahora. Pusiste la infrarroja. Claro. Un preinforme que fue una, diría yo, un balde de agua fría para muchos, sobre todo para los que son más etistas, los que creen que los OVNI son de origen extraterrestre. En este preinforme ellos tratan de hacer un análisis histórico del fenómeno, pero en un punto dicen que todavía ellos no encuentran evidencia que esto tenga un origen extraterrestre. No han dicho que los OVNI no existen, sino que no hay una relación todavía que puedan decir que esto sea manejado por alguna. Y al desgrosar el informe te das cuenta que hubo una, diría yo, algunos conceptos fueron mal interpretados o fueron tendenciados. Por ejemplo, ellos toman... El Pentágono publicó su esperado nuevo informe sobre OVNIs. Decepción, contradicción y más dudas. Mucha más dudas. Tanto así... Pero tú me dijiste que si iba a abrir un hangar, que íbamos a entrar y a mover los OVNIs pedazos. A mí me vendieron eso, que íbamos a abrir el hangar y íbamos a mostrar todo. Ojo, que este año está lleno de iniciativas que dan en esa dirección. Hay una conferencia en el Senado, una audiencia pública en el Senado de Estados Unidos, donde van a hablar nuevos testigos OVNIs y Full. Entonces van a contratar esto. Fue tan decepcionante. Pero imagínate, pero si me dijiste que íbamos a ver todo, y ahora vamos a quedar más confundidos. A veces es que se robaron todo, que se perdió. Esperen, esperen, esperen. Dejen terminar. La cosa es que... No, mire, llegaron unas personas, se hicieron pasar por el sobrino del ministro de Defensa y se llevaron de una charla que estaba ahí. Lo que pasa es que fue tan decepcionante que el Senado de Estados Unidos pidió realizar un comité en paralelo al Pentágono que auditara a esta gente. Es decir, y una comisión que investigara en paralelo porque les pareció que estaba lleno de contradicciones y tapándose cosas. Claro, porque el Pentágono le están diciendo, investiguese a sí mismo. Y los tipos se van a encubrir. Como te decía el ejemplo, como si tal señor le hiciera investigar a usted. Claro, como si el abogado se investigara a él mismo. Claro, claro, lo mismo. Entonces hay mucha desconfianza. Pero yo estoy atento, aunque te digo la verdad, yo estoy más fascinado con lo que pasa que en Chile que en Estados Unidos. Es decir, con lo que estamos investigando en la Patagonia. Pero en Chile no hemos encontrado ningún pedazo de nada, ¿sí? Sí, sí hay. Yo tengo uno ahí, guardadito. ¿Qué tiene? Un resto de un objeto volado no identificado. ¡Ah! ¡Me comprometo! A ver, Rodrigo. ¿Y cuándo puede abrir las puertas de su casa, Rodrigo? ¿Puede salir a poder ver esto? ¡Me comprometo! Pero escúchame, pero ese pedazo de objeto volado no identificado, ¿lo analizaron? Sí, está analizado. ¿Qué tipo de materiales? Desde el instituto, te explico, Smithsonian, Barnaski, que es el mejor instituto de análisis químico de Rusia, NASA, Universidad de Santiago. Ya, espérate, una pregunta, Rodrigo. Son de la lista de elementos... Tú tienes un elemento, un pedazo de un objeto volado no identificado. En todo lo... La pregunta es que, para entender un poco todo este... Tú vas con ese objeto volado no identificado en un maletín, ¿cierto? Esposado a tu mano, viajas a Rusia porque te lo pueden cambiar, ¿o no? ¿Cómo, cómo? Esto, a nosotros nos llegó la muestra ya investigada por estos institutos. Simplemente, llegaron los documentos y lo que yo hice, coordinar una investigación con la Universidad de Santiago para contrastar si efectivamente tenían algo de extrañeza estos materiales. Y la investigación con el Departamento de Química de la Universidad de Santiago duró... Era ser el guachipato, dices. No, o sea... Duró como tres, cuatro meses y efectivamente cuando tuvimos la reunión con la doctora que estuvo a cargo de la investigación yo pensé que me iba a decir que esta es una lesión... No, y me dijo que esto tiene comportamiento... Es decir, el tipo de lesión es anómalo. Como están colocados los elementos eso no es común, no es... No es un... No es fabricado por el humano. No es, claro, no es un razonamiento lógico. Y los elementos, digamos, esos elementos tampoco... No, lo que pasa es que... Mira, la química en el universo es toda igual. No es todo igual. De la tabla de elementos. De la tabla... De la química en el universo lo que buscan los científicos más que buscar elementos extraños porque me explicaban la otra vez. Es la aleación de todo. Es el tipo de aleación porque las máquinas están diseñadas para detectar elementos conocidos. Si hubiera algo desconocido las máquinas tampoco te lo detectan. Es decir, no saldría nada. Ahora, el tipo de aleación es lo que buscan derechamente los científicos más duros. Y ahí usted en su casa no ha llegado, por ejemplo, alguien de la Fuerza Aérea norteamericana para decirle oiga, usted tiene un objeto, pase para acá. Ah, una vez. Una vez, no a mi casa, pero sí, llegó un millonario norteamericano que quería comprar las piezas. ¿Y? porque la pieza original está en Argentina. Yo simplemente... ¿Cómo? ¿Qué tiene usted? ¿Tienes parte? No, lo que pasa es que... ¿Usted dio la réplica? Te explico. A la persona que vino a Argentina con esta pieza que habían tenido el encuentro cercano en el cajón del Maipo donde vieron presuntamente un objeto que soltó una chispa y estas chispas se solidificaron, esta persona ya previamente habían hecho esto, habían enviado muestras a distintos países donde están los certificados. Cuando llegamos a la USAT uno de los científicos dijo necesitamos un raspadito, polvillo del material, nada más que eso. Tiempo después llegó esta persona con el polvillo, dejó el polvillo en la universidad, el coordinador de la investigación sacó un poquitito y sobró. Y yo dije ni tonto ni perezoso esto, mitad para mí mitad para otro profesor. Me quedé con ese polvillo. Y lo más divertido que cuando vino este investigador de Estados Unidos es más que un millonario norteamericano que quería comprar la pieza original quiso revisar mi pieza. Y lo más divertido todo que yo me acuerdo que me habían colocado en un scotch el polvillo para que no se no se parceara. Yo agarro el scotch y el polvillo ya no era un polvillo se transformó en una sola pieza. ¿Cómo? Como que tuviera memoria. Como la geometría sagrada cuando las piedras de sal más gemeladas. Así como Terminator como Terminator que después se vuelve a juntar. Se transformó en una sola pieza. Pero usted le va a hacer el polvillo en un scotch. En un scotch. Bien artesanal. Bien artesanal. Claro, estaba en un scotch para que no se perdiera. Y de repente lo abro y ahora no era polvillo está solamente una sola pieza. y dije guau. Y a este tipo le llevé la pieza la empezó a examinar encontré un montón de cosas sin el ojo para mí lo que dijera no tenía mucho valor porque estaba con puro tipo microscopio ahí analizando. Pero le dimos los datos no sé qué pasó en Argentina no sé por qué no dio con él o no negociaron bien no sé pero tengo parte de ese material y recientemente me entregaron desde el Museo del OVNI otro resto también de OVNI que queremos investigar acá se lo habrán llevado los Kirchner a lo mejor voy a saludar a mis auspiciadores muchachos Crossride somos la vanguardia del transporte eléctrico y ecológico en Chile nuestros diseños harán que tu viaje sea mucho más confortable eficiente y con la mayor tecnología y obviamente con los mejores componentes del mercado visítanos en www.crossride.com en AIB Soluciones somos especialistas en intercomunicadores para entornos industriales ruidosos y maniobras operacionales críticas en minería otorgamos diferentes soluciones tecnológicas en audio que garantizan una transmisión clara y eficiente en condiciones desafiantes en base a intercomunicación full duplex o manos libres para más información visite www.aibsoluciones.cl de los contactos humanos de los extraterrestres de la isla Sentinel nos vamos a los contactos así ya ultra ultra cercano Lucas premium sex shop Lucas a ver tú empezaste con este emprendimiento de un sex shop pero con un acento más en el hombre así es encuentro que hay un déficit en el mercado todos los sex shops están siempre enfocados en el placer femenino uno va a un sex shop y hay plencería juguetes todo para mujeres todo para mujeres todo para mujeres no hay nada para hombres ¿y qué pasa con nosotros? pero ¿qué cosa puede ser para un hombre por ejemplo? lo más interesante son los masturbadores y es un concepto que mucho tiempo se ha visto como te voy a pedir eso así que el lenguaje sea apropiado para el horario y para las transmisiones de este programa para que no queremos que el CNTV y nadie nos ponga alguna multa los juguetes específicos los juguetes específicos para hombres los que dan placer para hombres muchos de estos están enfocados si una mujer tiene un juguete para ella la mujer está empoderada tiene su propio placer bajo control cualquier cosa abre el velador y listo pero si el hombre tiene algo el hombre es un generado o alguien que no tiene capacidad de tener encuentros sexuales hay una discriminación hay una discriminación completamente contra el hombre entonces ahí vi una apertura del mercado y dije aquí para los hombres hay que darle hay pero sigue existiendo yo me imagino que sigue existiendo esa discriminación para un hombre que tiene algún absolutamente tener una muñeca y inflarle en la casa igual es raro si estás casado tenés tu pareja no sé si se vería muy bien pero porque tenemos que asumir que tu pareja va a tener el mismo líbido que tú como hombre muchas veces nuestra pareja sea femenina o masculina los líbidos pueden ser distintos y en base a eso podemos tener distintos juguetes que nos podamos jugar solos o en pareja también esto del líbido que sea distinto no es algo que tengamos que discriminar es difícil de hecho que las personas tengan el líbido parejo podemos escuchar esas imágenes de Lucas Premium Sex Shop a ver si si le puede subir el volumen a ver lo escuchemos pero póngalo al principio porque Lucas es un influencer que está muy metido en la parte sexualidad masculina tiene audio ¿no muchachos? y ese es algo que era un tema que sucede es mucho y es muy común que la gente que hace en la gran mayoría de los casos esto es algo completamente psicológico y mental por un tema de depresión y ansiedad de una muy buena forma puedes conversar con tu pareja para bajar la ansiedad de que tu pareja pueda estar más firme sin ningún tipo de problema si este es un problema continuo te recomiendo consultar con un sexólogo o una sexóloga comenta la palabra para ver todos los tips de nuestra sexóloga Kate Atenas te encantaría estar así pero terminas así existe mucha presión ese es mi tipo de contenido oye ese plato no tenía como 6 meses me gustaron búsqueme otro más de Lucas ese plato tenía como 6 meses ese plato no estaba medio ese plato no estaba medio para atrás estaba para leche con el plato estaba firme entonces pasa que hay una discriminación si de cierta forma entonces es algo que trato de comentar y hablar y de predicar por así decirlo siempre que el placer masculino está ahí y que no somos tan sencillos como aparentamos serlo o sea nuestra respuesta sexual es relativamente corta y rápida y las mujeres tienen el beneficio de poder tener una respuesta mucho más larga y con ondulaciones de pics de placer más altos pero creo que ahí nosotros los hombres podemos llegar a descubrirnos más y aumentar nuestro placer el hecho es que nadie nos ha dicho oye probemos cosas nuevas ahora que lo que lo decir lo pienso las veces que me ha tocado la sexta Carlos Tondo está anotando mucho va mucho sexto relativamente no las veces que me ha tocado entrar siempre ha sido con amigas o con pololas y ahora que nunca lo había pensado pero todo lo que hay adentro es básicamente para la mujer y para que el hombre pueda mantener una erección para la mujer entonces igual es como súper egoísta no lo había pensado nunca tal cual lo dijiste muy bien obvio y también hay muchas cosas muchos de los juguetes que también me gusta promocionar son para parejas porque los juguetes no son solamente para una persona de forma personal y en tu tiempo personal sino también para compartir imagínate tienes una pareja y la tienes ya por varios años de cierta forma te vas quedando en la misma rutina siempre y tú agregas un juguete y es algo nuevo es una dinámica nueva es excitante trae esta esta dinámica nueva y el Sultán sabrá de lo que hablo así a ver Sultán no yo creo que también muchas de las consultas que recibo también es parte sexual sobre sexualidad Sultán te preguntan por cosas mucha sexualidad y sobre todo de mucha gente que no sabe disfrutar la sexualidad y que tiene problemas con la pareja pero que te preguntan a ver hay muchos hombres que llaman también porque a veces creen que tienen un amarre y que tienen de función erecta un amarre si y hay amarre sexuales o sea hay gente que puede trabajar con la energía que un calzoncillo en el freezer no podemos trabajar hay gente que trabaja con la energía que ocupa la magia y hace que el hombre no le funcione y lo bloquean y le generan bloqueos mentales pero existe eso que te hagan que te hagan un bloqueo sexual pero eso te haría porque te haría personas que lo han vivido y si pudiéramos hacer un contacto telefónico algún día también lo podríamos hacer o sea esta tirita roja se la podría amarrar en otra parte exacto así que también existe y se va muy relacionado otra de las cosas también que vemos también a través de la energía es que cuando tú tienes sexo o una relación con otra persona tú adquieres todas esas energías si la persona está con depresión si está con se traspasan se traspasan y duran siete años siete años pero ya pero soltano si uno se pone un garche con una depresión que hay siete años exacto y ahí me junté con esta persona me involucré con esta persona y también cambió mi suerte cambiaron mis momentos y tenemos esa energía y eso en sexualidad sagrada dura durante siete años entonces también son buenas alternativas como comerse un chicle también como para poder no mezclar esta energía y no cargarse pero pasa eso Lucas yo creo que sí el contacto íntimo cuando tienes un encuentro sexual con una persona yo creo que hay tanta intimidad y tanto intercambio que sí no está comprobado y no creo que no haya ningún estudio que te lo pueda decir de esa forma pero sí estoy de acuerdo que las energías se transfieren y en esa intimidad sí hay que tener cuidado con quien uno se relaciona y con quien uno se mete en la casa no hay gente que efectivamente tiene como la energía baja y tienen como esa energía que tú sabes que te vas a poner con esa persona es como es un agote es un agote es como y se ve mucho también cuando nosotros tenemos este acto es tan poderoso el momento íntimo que le damos creación a la vida o sea de ahí de este momento energético nacen las personas o sea así de importante ahí también se recomienda que si estáis con algún proyecto o algo algún tips que les voy a dar que cuando aprovechen el momento de la intimidad de la sexualidad es el momento del clímax en el orgasmo es el momento de decretar y de llamar la abundancia no ya no 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 espérate un poco tú me decís que cuando uno tiene ese momento te digas si quiero abundancia espérate un poquito quiero un auto no no ese es el momento energético donde te cumple y funciona demasiado si nadie te puede pensar en eso practícalo y va cómo te va en ese momento decretar y decretar y decretar quiero un auto nuevo pero qué estás diciendo en el momento de tus proyectos decretar se ve mucho en temas de sexualidad sagrada quiero viajar a París y decirlo y decirlo o pensarlo yo en mi caso cuando estoy en ese momento lo que estoy pensando es cómo hago que estas minas hay amigas en base a lo que tú dices tienes que aprovechar ese momento antes de llegar al clímax también para aumentarlo y alargarlo lo más posible si a fin de cuentas entras en este trance sexual y tienes que aprovecharlo y tienes que disfrutarlo y más arriba vas a poder llegar con el placer exacto es un momento súper poderoso oye nunca había escuchado eso sí ahí te voy a después compartir información sobre eso se llama sexualidad sagrada y también se llama todas las personas cuando estamos con depresión o estamos en un momento malo de nuestra vida sanamos a través del dolor y la invitación también es que podemos sanar a través del placer entonces es muy lindo el concepto si uno lo empieza a aplicar y a trabajar Lucas juguetes en pareja que tú recomiendas con el que uno pueda llegar a la casa así hombre motivado pasó un secho llegué a la casa mi amor traje esto y que no se preste como va ¿qué te dio esa edad? como que digan ¿de dónde sacaste eso? a ver ¿de dónde? ¿con quién te estás juntando? este me encanta se llama Endless Love Endless Love sí de Satisfyer Satisfyer la verdad es la marca más conocida a nivel internacional ¿me pueden buscar por favor Endless Love? Endless Love para ver la imagen cuéntenos un poquito es un juguete que tiene una forma muy extraña ¿una forma extraña? sí tiene una forma extraña y tú lo vas a ver y vas a decir no sé cómo funciona ni para dónde va pero te vas a ver dando cuenta que mientras vas explorando este juguete lo puedes usar de millones de formas y da placer para la mujer y para el hombre en las relaciones heterosexuales y lo puedes utilizar de millones de formas entonces no sé si tenemos una imagen por ahí qué bueno a ver Endless 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 Love Endless Love sí y ese es un juguete muy vendido la verdad es que me parece extraño porque es un juguete que a mí me encanta y me gusta recomendar pero la gente le tiene un poco de recelo porque es tal vez algo complejo o no tienen la creatividad no lo entienden mucho es como que a uno le compré un Rubik a mí me compré un Rubik porque no me gusta mucho prefiero algo más fácil pero podemos partir con otro que es el favorito de las mujeres el juguete más vendido a nivel mundial que se llama Satisfyer Pro 2 Pro 2 sí que es un succionador para las mujeres pero tú succionador sí es un succionador es un juguete tiene una membrana a ver ese es el Endless Love yo te diría a ver yo te diría que eso podría ser ese se ocupa en pareja si tú me muestras eso y me dices me dice que es yo te digo para sujetar el teléfono va a ser un va a ser un live podría ser para ponerlo en el auto así como un chuponcito mira a ver para explicarlo brevemente tiene tres motores las dos pinzas de arriba tres motores tienen motorcitos que vibran entonces las dos pinzas de arriba vibran y en la parte de abajo donde lo está sosteniendo también vibra y eso se abre y hace como esto no no se abre la verdad que es bastante fijo pero eso si te imaginas el hombre se lo puede poner tranquilo 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 ah ya estamos ese lenguaje mira tranquilo es que estoy tratando de explicarlo de alguna forma voy a ir a la isla sentinel adeguada imagínate el micrófono y se pone el micrófono el que podría ser como un apoyo un soporte también claro oyemosle te regalan la sentinela en el barco tiran la sentinela y la verdad es muy placentero porque tiene millones de formas y bueno la caja también viene con instrucciones y te muestra las distintas 15 o 20 formas que tienes como utilizar entonces si tú llegas con eso a la casa te aseguro que vas a causar intriga al menos sí, al menos intriga fue ese regalo amigo secreto para que entre el regalo de amigo secreto los dejáis a todos colgadísimos yo tengo una historia frustrada con un juguete sexual la única vez con una por la que intentamos que terminó pésimo con una mina te fuiste a juntar con una niña a Estados Unidos también esa fue tu historia pero que fue un fracaso también fue un fracaso que por lo que te conoces con ella por internet un año se querían ver y llegaste a ver a Estados Unidos y fracasó todo sí, le conté a Marcelo pero yo estaba con Florencia Meyer una ex polola y nos invitaron un amigo construye máquinas sexuales como de madera y nos invitó máquinas sexuales de madera y nosotros ya estábamos con esta mina prácticamente pololeando y fuimos a la cuestión y era fome pero la cosa es que mi amigo tenía miles y la flor pero un artesano de juguetes sexuales en madera todavía le va bien y la cosa es que este tipo hizo una como poner las manos nada más con los dos hoyitos de madera se cerraba quedan las manos puestas como en el viejo este así con el prisionero del amor y la flor dice ya apoyémoslo y se le ha hecho la cartera ah era chiquitito era el único portátil era el único portátil llegamos a la casa ya estaba la noche empezamos a agüear y esta mina va al baño y sale con la cuestión puesta se me perdió la llave ¿qué hago? no no y me dice así ya po ya po aquí me tengo llegó a la casa la mamá y yo ya pero ¿qué hago? no sé po pégame el poto o algo así ya pero bueno como hombre ¿cómo te voy a pegar fuerte? ya y ahí se puso a llorar ahí se arruinó todo se mató toda la onda y después no encontraba la llave se quería ir para su casa y como estaba curando me podía explicar donde estaba aparte que hizo esta cuestión sexy como de tirarla al lejos pésima idea pésima idea y al final le puso un polerón y se fue con la cuestión por abajo oye Lucas los hombres se están atreviendo más a comprar artículos que los satisfagan al hombre es que sí sí mucho y creo que también que hay la verdad una frustración en la sociedad a nivel sexual masculino que es una necesidad a fin de cuentas como que los hombres uno piensa que Chile es una sociedad muy recatada y que tiene miedo tal vez a explorar yo creo que no yo creo que siempre de no se habla pero está por debajo porque a fin de cuentas el deseo es una algo que viene de adentro de nosotros todos oiga Sultano ¿qué tiene acá en la mesa? yo vengo acá hoy día quería hablar sobre el propósito de la vida que va relacionado con nuestra fecha de nacimiento que es nuestro arcano el alma y arcano personal tengo dos modelos ya hay los modelos uno se llama Gonzalo y el otro Carlos y vamos a hablar un poquitito de sus cartas también relacionadas con su fecha de nacimiento y lo primero que tengo que decir que ambos son almas viejas mira almas viejas oye cumplí 40 el otro día almas viejas que ya han vivido en este mundo que ya tienen reencarnaciones en el cuerpo así que también son muy lindas cartas y primero me voy a ir con Gonzalo tu número de la suerte para que lo anotes ahí es el número 3 el arcano mayor la emperatriz o sea yo voy a la ruleta voy al 3 al 3 la carta porque la emperatriz es una carta que representa la madre universal entonces tiene todas las energías del universo y que también nos permite triunfar en la vida ya y va muy relacionado con la abundancia y con lo material porque la emperatriz si bien representa nuestra madre también está preocupada de que nunca nos falte nada entonces como que el universo también te premia desde ese punto de vista es la abundancia mira y sigue tu intuición porque así puedes concretar tus proyectos y también generar no tan solo algo que te dé el bien a ti sino que también arrastra a las demás personas para que también puedan estar bien y se sientan protegidos de alguna manera entonces es una carta muy linda una carta que entrega mucha nobleza y si la puedes apreciar ahí para que la veas es una carta que también habla desde la comodidad desde la fertilidad desde la abundancia entonces creo que es una carta que te va a permitir a ti si conoces sobre tu arcano personal y tu propósito en la vida y tu arcano en el alma es una carta que te ayuda mucho a reflexionar en la toma de decisiones ya y Carlos tondo te quiero comentar ay no te quiero comentar que susto solo Carlos vamos va a terminar solo te lo he dicho no es motivo de aplaudir te lo he dicho ser solterón no te digas hijo un perro hablar con Lucas yo te ayudo no hay problema porque siempre le salen cartas buenas a Gonzalo y malas a mi no pero porque tú ah pero tu día es que tienes plata si pero Carlos porque tú también construyes tu vida así te gusta ser soltero te gusta echar a la chica de la casa te gusta vivir con un perro el ermitaño es una carta que habla mucho sobre la sabiduría de la experiencia y la introspección pero siempre lucha por sus sueños entonces para poder concretar sus proyectos sabe que lo tiene que hacer solo porque a veces coordinar con otra persona es muy complicado entonces el ermitaño también es una carta que nos habla de conectar con la naturaleza conectar con tu mundo interior pero desde la soledad desde la tranquilidad porque eso también te lleva a reflexionar para tomar buenas decisiones y poder concretar tus proyectos así que amigo mío bienvenido ahí al ermitaño acójalo desde la sabiduría desde la experiencia para que puedas conquistar a la vida más que a una persona física vamos a ir al ladrillado es que lo que pasa es que Carlos siempre está tratando de pincharse a una chica no por favor toda la semana me dice esta semana que no salí con alguien donde la llevo a comer siempre estoy buscando un artilugio siempre y siempre lo está haciendo también desde la experiencia pero para buscar yo creo que más un beneficio que que una pareja que el amor ¿cuál es mi número? el 9 el 9 listo así que siempre el 9 siempre la ruleta el 9 y aparte comparte el número porque el 3 también va con el 9 entonces es un número que va muy muy bonito y ocúpalo a tu favor ¿tú eres piscis también? soy piscis también eres piscis yo también soy piscis piscis también hoy día hablábamos de piscis en el matinal en la mañana estuvimos es bueno piscis o no? sí es bueno piscis pero también me decía que era parte de cortar con el pasado y era tiempo de sanar ya así que aprovechen mucho pasado acá mucho pasado yo me vine a alta plata con mi pasado dar consejos desde el amor desde la tranquilidad y no desde las emociones así que también aprovechen este nuevo cambio y también es buen tiempo porque esta semana santa que nosotros tomamos si no eres católico si no eres religioso también tómalo como una forma de la resurrección de un nuevo comienzo ya es una nueva etapa es un nuevo ciclo y también nos dice la vida que nunca es tarde para volver a empezar entonces un lindo comienzo que tenemos Sultán muchas gracias por estar en quien paga la fiesta Carlos Tondo como siempre muchas gracias Rodrigo Fuensalía el reloj lo puedes mostrar por favor a la cámara excelente vea por favor ese reloj que relojazo que es lo que identifica ese reloj tiene brújula tiene también medio de temperatura tiene un reloj análogo para cuando estoy en otro país tiene la hora de Chile perfecto Lucas muchas gracias por estar con nosotros premium sex shop ya lo saben arroa donde arroa lucas guión bajo sex shop arroa lucas guión bajo sex shop muchas gracias a todos este fue otro capítulo más de quien paga la fiesta atento con las repeticiones nos vemos mañana que estén muy bien chao chao chao